El último beso que puse en tus labios todavía lo siento Me diste un abrazo y con el rostro triste me dijiste adiós No pude aguantarte y al verte llorando tuve que llorar Y pasaron los años, muchos, muchos años y no sé dónde estás No sé si eran tuyas, no sé si eran mías, mira, lágrimas probé Lágrimas amargo que emodecieron mis labios cuando te besé Y tú le dices, y con voz quebrantada me dijiste te quiero y quise enloquecer Yo seguí mi camino y pasaron los años y nunca te olvidé Sale todo de contento con su cargamento para la ciudad Para la ciudad Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de necesidad De necesidad Se oye un lamento por doquier En su destichada hay noche y sí Y triste el jibarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino Si yo vendo la carga, mi Dios querido Un vestido a mi viejita voy a comprar Oh, Borinquen, la tierra del Edén La que a encantar, el gran cautiér Llamó la perla de los mares Ahora que tú te mueres con tus pesares Deja que le cante, yo también